Lucía González, ella es directora de Discapacidad y Adultos Mayores del Municipio. Le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio del canal del ECO. Lucía, ¿cómo estás? Andrés Sánchez, te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Lucía, a ver, queriendo conocer en esta oportunidad, tenemos entendido que el oficialismo ha presentado una iniciativa que apunta a capacitar a todo lo que es el personal estatal sobre discapacidad. Contanos cómo se gestó un poco esta idea. Bien, bueno, la idea se gestó en principio, nosotros siempre hablamos de un Tandil inclusivo, de un Tandil de la convivencia, y esto nos lleva a pensar en una ciudad para ser habitada por todos y cada uno, ¿no? Y a reconocer en primer lugar el derecho de las personas con discapacidad a la participación en igual de condiciones que las demás, ¿sí? Y en ese sentido, y pensando en los puertas adentro y visibilizando el entorno, pudimos visualizar algunas barreras que se dan en lo que es la atención, barreras por ahí comunicacionales o actitudinales, que, bueno, este proyecto busca un poco barrear con eso y generar atención individualizada, atendiendo a las necesidades de cada uno. Bien, bueno, contanos un poquito cómo sería esta capacitación, por dónde se iniciaría, y si es algo que también, bueno, a partir de que ese gesta tiene que ser aprobado en el Consejo Deliberante. Bien, el proyecto de ordenanza ya fue presentado en el Consejo Deliberante por el bloque de Juntos por el Cambio. Bien. Es un proyecto que trabajamos juntos, el Ejecutivo y el Legislativo, que prevé, como bien decías, la capacitación a todas las personas que se desenvuelven en el ámbito municipal, en la temática de discapacidad desde una perspectiva de derecho, y a su vez que haya una persona por dependencia municipal que conozca y pueda comunicarse con lengua de señas. Bien. Este proyecto. No, 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 ¿sabés qué pensaba? Sí, a ver, muchas veces cuando hablo de cómo se gesta la iniciativa, trata de conocer, bueno, vos estás allí también en la primera línea. Yo así, vos personalmente ves o mucha gente te dice, mirá, me pasa esto, quiero expresarme y no puedo, no hay nadie que me pueda hacer de interlocutor. Digo, ¿cómo nace eso? ¿Cómo se genera ese espíritu? Bien. Lo que es específicamente lengua de señas, nosotros en la dirección, la persona que trabaja en mesas de entrada sabe el lenguaje y puede comunicarse. Si nos pasó, por ejemplo, en casos específicos, con intervención de otra dirección, que tuvimos que acompañar a una persona para ir al juzgado, por ejemplo, a hacer la denuncia, para que sea de intérprete, por eso también la ordenanza invita a sumarse al sector intermedio, al justicia, para esto, ¿no? Para atender a las necesidades individuales y poder dar siempre respuesta. Bien. ¿Dónde se haría esta capacitación? ¿Quién la llevaría adelante? Y, a ver, si es de carácter obligatorio. La capacitación es de carácter obligatorio para todas las personas que se desempeñan en el ámbito público. La ordenanza prevé la creación de un comité, un comité al cual convocamos a la universidad, al Instituto de Formación Docente, que cuenta con la carrera de educación especial, a las instituciones que trabajan día a día para, por y con las personas con discapacidad. Y la idea es armar juntos un proyecto marco y delimitar las acciones a seguir. Por supuesto que también va a participar el Ejecutivo, el Sindicato de Trabajadores Municipales. Bien. ¿Cuándo, digo, que esto tiene también un tiempo? No sé qué comisión le está trabajando ahora al proyecto de ordenanza. El proyecto fue entregado esta semana, presentado por el bloque esta semana. Suponemos que la semana que viene ya estará el trabajo en comisión. Esperamos ser convocados para enriquecerlo, para trabajarlos todos juntos. A su vez está la mesa de discapacidad, a quienes ya se lo enviamos y desde quienes también estamos recibiendo sugerencias. Digo, la idea es hacer un proyecto rico, que nos sirva a todos y que nos lleve, como decía en un principio, a un también más inclusivo. Esta sería, digamos, uno de los proyectos, una de las políticas públicas que haría falta en materia de discapacidad. ¿Están trabajando desde el área también en otro tipo de perspectivas, de herramientas? Digo, es un área que, bueno, demanda también mucho desafío, imagino. Sí, por supuesto. Más allá de la atención directa con las personas con discapacidad, también trabajamos con las instituciones. El año pasado sancionamos la ordenanza Carmen Biotni, como bien sabrán, que prevé un acompañamiento económico a estas instituciones y que nos invita también a trabajar en conjunto, generando acuerdos, generando alianzas, siempre en pos, ¿no?, de acompañar a las personas con discapacidad y empoderarlas en la diaria. Bien. Bueno, no sé si nos querés contar algún detalle más, digo, que tenga esta ordenanza, algo que nos escapa, algún artículo específico. No, en principio, ansioso, recalcar la importancia de la obligatoriedad, de que todos podamos generar un encuentro con el otro, correr estereotipos y el trabajo mancomunado, que creo que es lo más rico de esta ordenanza, ¿no? Desentémonos todos con las personas con discapacidad y con quienes trabajan con ellos y hagamos juntos un gran proyecto. Bueno, ¿qué otro tipo de problemáticas o de asistencias están llevando adelante desde el área actualmente? Bueno, desde el área, como siempre, continuamos con lo que es el acompañamiento de las gestiones, el acompañamiento económico, el acompañamiento para el alquiler, para los establecimientos de larga estadía. Digo, es un gran abanico de trabajo que llevamos adelante desde el área, tanto desde la promoción y la prevención, ¿no? Y el acompañamiento de aquellas personas con discapacidad vulneradas también. En este tiempo de pandemia y cuando hemos tenido, bueno, por ahí momentos de mayor aislamiento, distanciamiento, allí se agravaron las problemáticas, tuvieron que, bueno, no sé, disponer de más presupuesto, de más personal para atender las distintas demandas. La verdad que el presupuesto que ponemos en juego siempre es superior al pensado, pero también atendemos a la problemática y la importancia de poder acompañar. Durante la pandemia sí aplicamos un dispositivo de acompañamiento a domicilio, de utilizar más las líneas telefónicas, digo, de poder acercarnos y poder estar más allá de este aislamiento. Bien, bien. Lucía, si alguien se quiere comunicar con ustedes, con el área específicamente, para, bueno, no sé, de repente dar a conocer una problemática o solucionar algún tipo de problema, ¿dónde lo puede hacer? Nosotros estamos en Del Valle 757, que dependemos obviamente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, y el teléfono de la dirección es 154492675. 12675. 12675, muy bien. Exactamente. Muy bien. Bueno, te queremos agradecer muchísimo aquí por este paso por la radio de Canal del ECO, ha sido muy amable. Gracias. Gracias, Andrea. Vamos a ver el espacio. Hasta luego. Lucía González, directora de Discapacidad y Adultos Mayores, pasó aquí por Informadísimas por la radio de Canal del ECO, bueno, dando cuenta de esta iniciativa que ha presentado, el bloque del oficialismo, presentó, decíamos, una iniciativa que apunta a capacitar personal estatal sobre discapacidad, tiene como un paralelismo, me parece, a lo que es la ley Micaela en capacitación de género. Bueno, esto tiene que ver con, sobre todo, aprender a comunicarse mediante, por ejemplo, lenguaje de señas, y la verdad que parece un proyecto superador. Veremos, finalmente, bueno, cuando toma estado legislativo y haremos el seguimiento.